This is Bismillah Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias para ver! en las cosas que se ha dicho vamos a la otra vez y luego me voy a compartir con la traducción también share conmigo a'ozo billahi minis shaytani rajeem bismillahirrahmanirrahim qul in kana abakum wabena ukum wabakum 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, esto es todo el trabajo que te motiva, esto es todo el trabajo. Entonces, el amor Por ejemplo, cuando estamos sabiendo Esto también lo que Dios nos ha hecho Si alguien con un saludo O sea, si hablo de alguna cosa Entonces, ¿qué hacemos? Cuando estamos sabiendo Entonces, Dios nos ha hecho Por más grandeza, nos ha hecho Por más grandeza, nos ha hecho Y ahora, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? ¡Suscríbete al canal! Alhamdulillah. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video